¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien. Mi gente, se filtra el contrato de Messi al Paris Saint-Germain, la han notado la dona importante y reconocido periodista que en su momento dio el fichaje de Neymar, fue de los primeros en dar el fichaje de Neymar al Paris Saint-Germain. Entonces, la nota dice de la siguiente manera, mientras Messi se encuentra enfocado de cara a la recta final de la liga para arrebatar el título, tanto al Atlético del Cholo como al Real Madrid, Paris Saint-Germain ya prepara un mega contrato con el argentino para quedarse con él de cara a la próxima temporada. Con la continuidad de Neymar en el bolsillo, que se confirmó el día de hoy, el conjunto parisino quiere volver a juntar a esta fantástica dupla para posicionarse como el mejor equipo y más poderoso del mundo. Y es que para eso, según informó el periodista brasileño Marcelo Bledes, el PSG le ofrece a Messi un contrato de dos años con uno más opcional. En cuanto a la propuesta económica, creen que es inalcanzable para el Barça y con el proyecto deportivo apuntan a luchar a la Champions League. La información también indica que el Barcelona no se ha movido hasta el momento, ya que no saben qué tendrán que ofrecerle en términos de proyecto o economía. Los efectos de la pandemia y los malos manejos de la anterior directiva dejaron al club en una muy mala posición. Cabe recordar que Marcelo Bledes fue el periodista que dio la confirmación de la transferencia de Neymar del Barcelona al PSG en aquel año 2017. Además, mitad del año pasado fue el primero en revelar el descontento de Messi con la directiva del club Valgrana en el famoso envío del Burofaz para presionar su salida. No obstante, finalmente esto no se puede dar por cuestiones contractuales. Bueno amigos, ¿y tú qué opinas de este brutal rumor el día de hoy? ¿Leo Messi al PSG o tú prefieres que siga en el Barça? No olvides comentar, darle like al video y suscribirte. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.